Música Cumplí 35 años en la empresa, para mí ha significado un estado de vida Ha sido la realización mía, la de mi familia Estoy muy feliz porque en todo este tiempo he aprendido mucho Me ha dado la oportunidad de viajar mucho, he conocido muchas partes Para mí ha sido una satisfacción tener tantos años y trabajar honestamente en la empresa Para mí estos 30 años que cumplo hoy significan mucho ver el crecimiento de la empresa La entrega que tenemos todos a nuestros usuarios Sobre todo, como siempre, encargados de entregar agua de excelente calidad Es nuestro compromiso Música 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 Música